¿Qué van haciendo de poquito? ¡Aló! Fui con derramada, ¿viste? ¡Sí! Igual yo soy de las de Parque de Diversiones, ¿eh? Te gusta divertirte. Te gusta divertirte. Yo programaba radios. Yo te voy a contar una historia. Yo programaba radios. He programado lo que fue la vieja Radio 1, lo que fue Radio Rivadavia, distintas emisoras. Y Parque de Diversiones siempre garpaba, porque te agarraba la del noticiero y te la pedía. Te agarraba a Nancy Passos, Ale Fantino, Rosín, me acuerdo de los chicos de simuladores, bueno, todos los que eran los comunicadores de las distintas emisoras, y cada vez que se las ponías, te pedían volver a ponerla, y ya tenía, no sé, cinco años la canción, ¿viste? Sí. Pasó un poco eso, ¿no? Y pasa, pasa. Pasa eso que a veces es impredecible, pero sí, la verdad es que la escuchás si te toca ese algo que te hace ir para arriba. Yo te digo que era, yo te digo al menos lo que me pasaba a mí, funciona a muchos niveles, ¿no? Porque de repente, tenés a los chicos en tu casa, que es un bardo, Parque de Diversiones. Estás con una copita de más en tu casa, Parque de Diversiones. Estás divertido, es como que funciona a muchos niveles, ¿viste? Sí. No, yo la amo. Fue una canción que me permitió, aparte, bueno, vivir muchas cosas muy lindas, porque esa canción estuvo en mi primer álbum, solista como Hanna, que yo venía de tener otras bandas, y al tener, bueno, esa canción me permitió como salir de gira, y bueno, entrar también como en un ritmo de discusión, eran otras épocas también. Sí, la radio era clave, ¿te acordás? La radio era muy importante, que te pasaran el video también era importante, entonces me acuerdo que en su momento lo agarró en un TV a full, después lo agarró a su luz a full, y bueno, nada más hermoso que la música se difunda y que huele, y que vaya, y que se apoderen de ella, y que se apropien de ella, y eso es lo más hermoso que pueda pasar. Qué loco el poder de una canción, se vuelve una presión, digo, porque obviamente cuando se identifica tanto a un artista con una canción, de repente puede jugar en contra también, porque no sé, me acuerdo Nirvana tocando Smell a Tim Speddy en Vélez amagando y después ni siquiera tocándola porque ya estaban hartos y porque era como un castigo, porque habían tratado mal a Calamity Jane, me acuerdo que era el grupo Soporte, ¿se vuelve una presión tener una canción así? No es mi caso, no sé cómo lo vivirán otros, yo no siento que sea una presión porque basta con que no la toques y se terminó, como justamente vos estás contando, lo que pasa es que bueno, tal vez vos a lo que te referís es si te bancás que se enojen o no, y eso también cuenta con cada uno. A mí me parece que la música nunca puede ser una presión y sobre todo me parece que cuando está hecha desde un lugar en la cual sin duda es una herramienta en que vos estás diciendo cosas, querés decir estas cosas con esa sonoridad, que puede suceder que tal vez en otro momento de tu vida, porque cada artista también va a medida que va pasando el tiempo queriendo investigar otras sonoridades o queriendo decir otras cosas, de hecho a mí pasó personalmente que ya después no podía cantarla esa canción porque no era compatible con una impronta que yo tenía y que no la podía evitar porque somos seres humanos. Claro, te iba a decir eso, vos fuiste cambiando mucho tu sonido y tu propuesta, ¿no? Claro, entonces yo lo que siento también es eso, como que nunca hay que olvidarse que digamos más allá de lo que, lo que pasa es que la música lo que tiene es fabuloso es que todos se apropian de esa canción y también generan amores con respecto al fanatismo de un fan con el artista, pero yo creo que son cosas que hay que tener como cuidado y que por ahí es más problema de, digamos, del otro pero no tanto del artista, porque el artista en definitiva lo que está intentando hacer constantemente es recrear un mundo, recrear un mundo que puede ser fantástico o no y que tiene que ver con lo que está viviendo o con lo que quiere recrear y lo que quiere transmitir, entonces no hay que estar, lo que te quiero decir como que lejos de mí está pensar que uno está como obligado o tener que sentir una presión, lo que sí es cierto que yo he conocido artistas que por ahí estaban hartos de cantar ciertas canciones pero no la tocaban, o sea, lo hacían, listo, se cortó ahí, no la tocaban en su lista de temas no estaban. Dejame saludar a mi mamita linda que imagínate en cuarentena triple C todo lo que me hacía que está mirando ahí. ¡Qué divina! Imagino que la su, mirá, esos cuadros son de ella, por ejemplo. ¡No te dirás! Estás muy ligada, ¿no?, también al arte plástico. Claro, sí, hace muchos años es casi, te diría, como mi campo de acción. Hace ya varios, te diría, porque bueno, yo soy música y artista plástica pero hace muchos años como que también empecé a aplicar a becas y me empecé como a meter mucho en el mundo de las artes y lo que sí sucedió es que hice como una investigación que se llama Otras formas que tiene que ver con la música que viene justamente hecha por artistas visuales, exclusivamente el campo de las artes. Como Aldo Benítez. Exacto, Aldo es uno de los últimos lanzamientos que acabamos de hacer, bueno, son un montón, ¿no?, pero está desde Roberto Jacobi que fue el autor de más de la mitad de las canciones de Virus, las inscribió Roberto Jacobi y recién ahora con más de 70 años decidió sacar su álbum solista, él como cantante, como un coro. Qué buen ejemplo ese, no es joda, porque, por ejemplo, mi vieja que tiene 70, que está ahí con el arte y siempre y le mete a Instagram, a TikTok, a todo. Está buenísimo porque a mí una de las cosas que me dio esta cuarentena y la comparto con vos es que para mí se terminó también esta discriminación de que todo tiene que venir de los jóvenes, o sea, de que toda la esperanza se caiga sobre los jóvenes y veo que los pibes nuevos son muy respetuosos de lo que había antes también. Lo que decís es clave porque ahora como viste hay un cimbronazo en muchos cambios de paradigmas, pero lo que vos decís es clave porque justamente una de las cosas que yo siento es que la obra artística no tiene por qué estar constantemente ligada a un factor etario, o sea, si vos sos joven tu obra va a estar buenísima y si ya pasaste cierta edad no me interesa escuchar, o sea, me parece como que es algo muy perverso de un sistema muy grosso, muy grande, ¿no? de la industria en sí misma. Yo con otras formas lo que hice fue fundar un sello para editar justamente música de artistas visuales que hacen música donde justamente yo me rijo por la obra y no por la edad que tenga. Entonces Roberto está foco y cuando edito el disco imagínate, ¿quién le puede sacar un disco a una persona de setenta y pico de años? Pero es una joya que lo puedan escuchar porque está golosina caníbal se llama es una joya total. Tu mamá seguramente entonces va a saber de lo que hablo porque también reedité El gusanito en persona de Jorge de la Vila que es un pintor muy muy grosso argentino con gran proyección internacional o sea, artista del mundo argentino que él sacó un vinilo en el sesenta y ocho y él en realidad lo que sentía que realmente la música la música era todo o sea, de hecho hasta padecía en cierto punto como estar a la sombra de su obra plástica por su gran trascendencia que tenía la plástica y bueno reedité ahora el cincuenta aniversario El gusanito en persona lo reedité en vinilo están las plataformas digitales pero es una joya que te quiero decir que por ejemplo no sé Andrés Calamaro Fito Páez Daniel Meringo son fans de esa obra de hecho Andrés cuando musicalizó un programa de radio que ahora no me acuerdo qué radio es obvio que musicalizaba en su casa camó a su programa La Hora de los Magos que es un título de la canción de Jorge de la Vega o por ejemplo hay una canción de él que parafrasea un tema de Jorge que es Serpientes en Almíbar y el tema es Diamantes en Almíbar o sea hay muchos guiños ¿no? pero bueno desde ya no es que se ha popularizado tanto pero digamos quiero decirte que en el mundo de la música que los que son curiosos y que bueno que obviamente les interesa encontrarse con estas joyas musicales lo conocieron que bueno que bueno me acuerdo del programa Cocktail de Calamaro justamente en Radio 1 de Andrés y me gusta lo que dice ahí la gente de Coral Casual que es una banda que participó de Camino a B-Road en donde hay un padre y sus hijos y dice los viejitos damos batalla yo entiendo yo te voy a compartir lo que creo yo hay un viejo dicho en Billboard que imaginate nosotros nos dedicamos a medir somos medio y bope en ese sentido y está como determinado que el target de edad de la música son los 15 años porque los 15 años de edad es el momento donde uno define su personalidad musical o sea si yo te pregunto a vos la que era Flor en el colegio seguramente que esas bandas que te diferenciaban de tu compañero de banco o de tus padres viste por eso los chicos incorporan el trap para diferenciarse de sus padres también porque es una música que ellos no tenían entonces yo creo que la industria está muy cercana de ese concepto de los 15 años pero que hay una oportunidad enorme para esta era donde el conocimiento se ha propagado no solamente para los chicos de 15 años como cuando nosotros íbamos al colegio sino también para los que empiezan a volver a tener intereses y a dejar de pensar que todo es el trabajo o de que todo ya pasó mira aparte que es más claro que la cuarentena que lo único que no detuvo son los lanzamientos de música claramente si los shows en vivo pero hasta ahí vos fijate el festival que hicieron otra vez del cual también participé pero bueno como experiencia del show en vivo sí entendemos que sí pero la música no tiene límite o sea la música y también otra cosa que yo creo con respecto al vetario que también cada generación que se va sumando es muy difícil encontrar una casa que no se escuche en música entonces la cuarentena sin música hubiese sido imposible eso olvidaste pero yo creo que también lo que te quiero decir como que por ahí en generaciones posteriores a las de los 60 suponete que por ahí no sé acá escuchaban los padres tango pero acá muchos padres de los chicos que están surgiendo estaban escuchando música no sé qué decirte o sea la que gustase electrónica o folclore digo no importa pero quiero decirte como que ya es es este la música ya está incorporada en la gente ya está en sus casas entonces para mí también lo que sí existe es que esa es esa persona que en su momento escuchó a los 20 a los 30 a los 40 va a seguir escuchando música no sé si va a ir a un show en vivo en un festival pero volviendo un poco a lo de antes yo creo que claro siempre hay nichos siempre hay segmentos yo también me doy cuenta como que qué sé yo que ahora hay toda una movida de música metida en todo lo que tiene que ver con los juegos con las plays y todo eso bueno son diferentes nichos que por supuesto habrá millones ahí de chicos escuchando pero todos esos van a crecer después y van a construir otra música entonces yo siempre sabés dónde me paro en la libertad primero en la libertad de seguir haciendo y bueno después todo se va acomodando porque todo se va adaptando hasta nosotros en esta cuarentena nos estamos adaptando vos imaginate total total vos sabés que mira justo te voy a mostrar justo mira la que estaba una locura estaba acá en change.org no quiero volver atrás pero donde había puesto donde estoy armando una propuesta y te voy a bueno ahí ya tengo que agregar la foto pero la propuesta es voy a hacerte te voy a hacer el cuentito igual que a todos los artistas que hablé durante la cuarentena que fueron más de 200 imaginate en estos cuatro meses así que voy igual antes de spoilearte esto que te voy a contar porque hay una respuesta de Yotuel de Orillas que para mí fue muy iluminada yo te voy a dar un superpoder a vos para que cambies algo del mundo que viene como digo yo cuando liberen a Willy o cuando abran las puertas o cuando se normalice la cuestión con respecto al mundo que recibimos antes de la cuarentena si pudieses cambiar una cosa ¿qué cambiarías del mundo que viene? ¡ay! la distribución de bienes no me quiero poner económica pero de riqueza distribución de riqueza sí de la riqueza porque ese es el punto ¿viste? ese es el point de todo ¿entendés? mirá ya sé qué va a ser voy a duplicar la página para mostrarte cómo lo escribí ahí está mirá ahí lo encontré mirá justo entonces para ¿qué decís? para te lo leo ahí dice entre las ideas dice entre las ideas que artistas de todo el mundo como taca taca surgieron temas como la equidad el cuidado del medio ambiente la empatía entre las personas el fin de la discriminación y una mejor distribución de oportunidades y riquezas ¿sabés lo que pasa? que la discriminación es toda una cadena pero la discriminación que existe es porque algunos tienen mucho y otros no tienen nada la discriminación existe porque tienen acceso esos que tenían mucho tienen acceso y el que no tiene nada no tiene acceso entonces como no se puede abolir o sea obviamente es genial abolir el capitalismo pero realmente lo que hay si se distribuye de otra manera ahí tiene que existir la equidad para que todos tengan posibilidad en la renta universal esto que están aplicándonos en Islandia en Noruega en países que obviamente tienen menos problemas económicos de hecho yo una vez fui a la UNU te voy a contar y de repente todos los presidentes tenían 8 minutos para hablar y no me lo olvido más esto hace como 5 años y me acuerdo que Cristina fue el último discurso de Cristina y Cristina le cambia la historia porque ella me acuerdo que iba a ir por lo de Malvinas y no sé qué y le dicen no no se suma a Inglaterra no va a haber diálogo el papa en esta se baja porque entonces cambia el discurso el último día y comete un error gravísimo siendo ella muy buena oradora más allá del partido político que seas creo que nadie discute que ella es una gran oradora y comete el error de excederse en los 8 minutos y habla como 20 y eso está mal visto viste en la ONU y de repente va el de Luxemburgo y agarra el micrófono y dice no me acuerdo se llamaba un tipo alto bien vestido no sé qué de hecho creo que es gay y el tipo dice sé que hay problemas mucho más graves que los que hay en Luxemburgo en mi país el reclamo principal es que el agua salga o más frío o más caliente de la canilla así que voy a dejar los minutos restantes para los países que más lo necesitan y se habló mucho de esto de lo que vos decís pero todos esos países hoy están pensando en que consumir es parte es como un aporte para el país para el funcionamiento de la economía como que comprar cosas a los negocios de cercanía a los productos nacionales es como un trabajo comprar y se toma como esto de la renta universal ¿crees que es una una solución ponele para distribuir me pasa que estás tocando muchos temas porque ahí también podría ser lo que es el monopolio o sea obviamente cómo va vamos a ver vamos a ir a una cosa para que podamos entender todo si hay 500 si lo que hay son esos mega supermercados y cómo va a ser el pobre señor que tiene un un lugar pequeño para subsistir o sea es realmente muy arduo por eso yo hablo más de equidad de equidad obviamente económica porque el mundo hoy se arregió por la economía el trueque no sé dónde quedó y entonces es desafío o sea además fíjate ahora también con la cuarentena nosotros tenemos una charla en la cual yo te puedo contar cómo vivo mi cuarentena pero viste que es muy desigual y muy desagraciada para la economía está quebrada y no sé cómo se saldrá en ese aspecto y no voy a entrar ahora en temas así pero digo la igualdad la igualdad para todo la igualdad entonces bueno era esta pregunta un poco utópica que me tiraste para mí es entender la igualdad de derechos es la igualdad de derechos eso o sea es que me hiciste pensar porque ponele yo que soy un poco paranoico y qué sé yo decidí no sé por qué no ir a supermercados durante la cuarentena y de repente terminé por primera vez en mi vida yendo a la verdulería a la panadería que todos juntos con una despensa y un kiosquito al lado toda una esquina y ahora soy reamigo ¿entendés? es hermoso de la hija de la chica de Bolivia que está es tremendo no es hermoso que van a seguramente a vender divinamente el tomate yo qué sé como que bueno es todo viste lo social hay algo que se para y otra cosa que une es claro o sea vos entrás al mega viste después te digo al supermercado gigante y qué sé yo sos una cosita ahí agarrándote las cosas y que tampoco están tan buenas más robóticos sí te entiendo te entiendo qué sé yo digamos yo supongo que los grandes economistas saben cómo tendría que ser pero no les conviene porque no les conviene y así estamos sí o sea que no les conviene o sea entienden que piensan que les conviene pero fíjate que el medio ambiente o una pandemia no tiene frontera no y no lo sabe la economía o sea y te derrumban el PBI en dos minutos sí bueno lo que pasa que aparece también con esta gente tan perversa porque realmente está manejado por perversos es una necedad y esa cosa de sentirse que son superman viste que a eso nos les va a pasar de hecho hemos visto un montón de gente que fue cayendo presidente diciendo acá no pasa nada y después están con el COVID viste es como muy loco porque lo que se expone ahora es realmente la estupidez la idiotez el maldito la generosidad la gente realmente altruista que va y trata viste de ayudar los que se quedan en casa los que todavía siguen discutiendo pavadas viste los que no se dan cuenta no son conscientes es muy loco este momento yo la verdad estoy impactado ¿sabes que me estoy dando cuenta? todo lo que hay detrás de un artista porque uno escucha un escribillo uno escucha un verso o ve una obra pintada en un lienzo pero detrás de todo eso está eso está lo que está dentro tuyo ¿no? sí mirá lo que estás diciendo en este momento es una de las cosas que más estoy haciendo ahora en la cuarentena estoy terminando de escribir un libro que justamente porque otra forma surge también como una obra que tiene que ver con otras formas otras formas de ver otras formas de consumir otras formas de entender la obra artística otras formas de entender al artista al acervo artístico de ese artista porque en el caso de la música también existía como estaba un poco subestimado en el campo de las artes obviamente prevalecía lo que era la obra objeto o la obra desmaterializada pero el campo de la música era como parecía un capricho de artista aunque hubo artistas que hicieron discos y demás como ahora hay muchos artistas contemporáneos que hacen discos que yo por suerte la verdad que estoy editando muchísima casi todos te diría los estoy editando pero ya ah, el libro lo que vos dijiste recién de detrás el libro que estoy escribiendo tiene que ver con la música que existió y que existe en el campo de las artes pero te cuento que hay detrás de cada de cada obra cada artista o sea porque vos como acabas de decir vos escuchás una canción pero para que ese artista haya llegado a esa canción al mundo entero que es muy hermoso también de descubrir que bueno no importa ahora a veces tal vez estamos tan apabullados con tanta información que a veces son las canciones los lectores un montón de cosas que por suerte a mi tanto no me no me preocupan porque yo ya entendí para viste cuando entendés yo me voy a morir haciendo esto y sé que mi compromiso es muy grande con mi obra y vamos a hallar porque de hecho yo tengo como mis referentes son artistas por ahí justamente tuvieron esto muy claro yo tuve también las obras bueno tú ya ves la obra de largo plazo y que el libro se anexa a la música y a otras formas y a estar desde el lado del ejecutivo es como un 360 es que el artista en realidad es un gran productor viste vos cuando producís tu obra hoy sobre todo hoy en día ya no es suficiente solamente hacer la obra en tu taller o por ejemplo fíjate ahora si estamos componiendo también tenés que entender la virtualidad y un montón de cosas no siempre tenés por qué saberlo pero cuanto más lo sepas es mejor no yo lo que me refiero como artista sí soy multifacética o sea yo estoy escribiendo puedo hacer una obra plástica puedo estar sacando un disco de hecho después de Parque y Versiones yo saqué muchísimos otros discos con otras sonoridades pero bueno yo entendí que de hecho probablemente mi propio éxito personal es ser fiel a ese fuego que yo tengo y querer decir las cosas que yo quiero decir o mostrar yo ahora de hecho gran parte de mi tiempo estoy mostrando música de otros imagínate pero porque para mí es una cosa y yo me siento agradecida y los artistas porque lo que se generó en el campo de las artes ahora es que hay movimientos de artistas plásticos y músicos que están muy agradecidos conmigo pero para mí es al revés como que digo gracias a ustedes porque yo estoy feliz con este colectivo que se generó total cosa que yo soy muy amigo pero de la vida de Juan B.Q en serio bueno Juan es amigazo bueno Juan yo lo conozco como artista obvio plástico pues la rompe pero siempre he tocado con él o sea de adolescente entonces para mí era el artista plástico que también hacía música y gracias a los proyectos que están llevando ustedes él puede realmente mostrar la música como corresponde porque él como vos es 360 también claro porque lo que pasó fue un poco eso vos sabés que Juan fue uno de los discos con los que fundé otras formas porque fue un disco mío fue un disco de Dani Fue un disco de Juan B.Q y fue el disco de Gusanito en persona de Jorge de la Dega 50 aniversario y con Juan realmente estuvo desde el principio y también es como que sentíamos que era hermoso esta idea de pintarnos para para hacer esto que hicimos y tener además como bueno como como este rasgo que a la vez es hermoso porque estos artistas plásticos que también hacen música poéticamente me parece bellísimo y hemos hecho shows en vivo donde ellos por supuesto cada uno arma el escenario a su manera o traen esculturas arriba del escenario la verdad que hicimos muchas movidas hasta que bueno ahora nos agarró la pandemia de hecho íbamos a estar iba a tener me habían invitado a un arte van para cerrar las cinco noches de la feria con un escenario de otras formas y ahí van a pasar todos nos agarró la pandemia pero no importa se hará más adelante ¿Arte va a saber si se va a hacer si se va a hacer digital? Mira en realidad se hizo ya se hizo como una feria virtual pero bueno yo supongo que fue digamos ventas ¿no? o sea ahora por ejemplo todas las galerías las que están haciendo son como muchos proyectos virtuales ahora fui invitada de una galería de arte que se llama Mular muy interesante Charli Herrera el curador me invitó a un proyecto hermosísimo que es Teatro Tiempo Virtual y ahí van presentando diferentes artistas con performance o con videos en este momento justo estoy yo con unas performance y con videos míos y bueno están tratando digamos de adaptar todos nos estamos adaptando ¿no? Claro claro vos sabés que durante la cuarentena muchísimas personas no solo de Argentina sino en general se reencontraron con el artista que hay dormido adentro no te hablo de artistas profesionales o artistas plásticos sino que aquellos que siempre tuvieron una intención artística que porque laburaban todo el día porque estaban criando los chicos porque no tenían tiempo lo que sea no le habían dado y veo como una explosión de nuevos artistas digitales de óleo de acrílico de todo ¿en qué momento sentís que alguien puede decir che realmente esto es más que algo para mí mismo porque creo que en la música está más definido cuando uno se vuelve profesional ¿cómo es en la plástica? No para mí es cualquier momento yo sabés en qué creo en el compromiso ¿viste? en el pero cuando digo compromiso que no suene como careta es en el sentido de que te digo lo que es para mí compromiso yo no puedo no hacerlo es algo que lo tengo que hacer porque si no lo hago me siento mal entonces es una pasión es un fuego ¿viste? yo creo que cuando alguien siente que se descubrió y se encontró porque tal vez hay muchos buenos artistas que por diferentes características nunca por muchos factores porque no tuvo la oportunidad porque tuvo que preocuparse por traer plata a su casa y nunca se sentó frente a un lugar a ver qué le pasaba por él pintando y de repente se descubre que es un pintor también de la hostia entonces yo digo dos cosas uno puede hacerlo sin que sea un pintor de la hostia porque simplemente lo hace feliz y hasta los últimos días de su vida dos puede también descubrir que es maravilloso y que entiende que hay algo maravilloso pero sigue haciendo o sea yo para mí por eso te decía que yo no estoy tan pendiente de la respuesta porque ahí es un par complejo que te puede desviar hasta inclusive siendo artista en lo que vos tenés para decir porque como yo te decía yo también tengo como referentes que tal vez no fueron adorados toda su vida ¿entendés? y vivieron y ellos son mis héroes ¿entendés? cada uno tiene sus sueños digamos y eso es lo que hay que hacer pero en ese sentido a ver cómo 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 decodificas esto a ver ¿el público es parte de la obra? o sea digo si una obra no llega al público y queda entre cuatro paredes ya sea música sea pintura sea lo que sea ¿es arte o no es arte? mira lo que decís es re importante yo creo que el artista el artista saca de esas cuatro paredes la obra porque está comunicando algo al mundo y por cómo creer esa necesidad de hacer también es de comunicar pero es muy épico por eso te estoy distrayendo palabras por ahí hay mucho de épica porque más allá de expresarte vos mismo de comunicar hay una épica en que vos sentís que esa canción va a salvar algo o sea pero sí es la pretensión es decir no es muy estético no es solamente algo estético bueno por ejemplo Roberto Jacobi que justo hoy cumpleaños Robert de mi corazón hicimos un cumple de Zoom Roberto Jacobi por ejemplo él mucha de su última obra tenía que ver con las redes sociales en el sentido no de estas como las entendemos sino con las redes realmente que se generan entre personas y él decía que para qué traer más objetos al mundo si ya hay muchos o sea para él artísticamente ya había muchos objetos no tenía que decir nada más con un objeto lo que no quita que haya otros que hagan objetos preciosos entonces vos tenés que escuchar tu voz interior y seguir adelante con esa voz interior que sentís y si vos de repente descubriste que te encanta pintar encima hoy las redes te permiten difundirlo al mismo tiempo que lo está difundiendo difundiendo no sé el que está vendiendo no sé entender lo que te digo o sea hay una democratización relativa porque los logaritmos viste que son un poco perversos you know o sea es como bueno yo me puedo ir por muchos temas no vos tranquilo mi admiración para mis amigos caribeños que entendieron el algoritmo pero bueno también hay de repente escritores que empezaron a escribir muy grandes y viste y era la obra póstuma hay que sacar hay que sacar lo que está ahí adentro pero me gusta eso que decís o sea es un poco camino del héroe con la humildad y la vergüenza que te puede dar pero entiendo esto tenés que sentir que lo tuyo es épico te tenés que agrandar te tenés que comer la cancha es que si no te la crees un poco para qué la vas a sacar del mundo si vos no crees que es importante te va a quedar en las cuatro paredes eso es así ¿entendés? pero no está lo académico ¿dónde entra? ¿dónde entra en esto? ¿otras formas tienen por ejemplo un proyecto educativo? porque también algo que está funcionando muy fuerte desde la cuarentena es esto de querer aprender están todos buscando cursos están todos buscando universidades virtuales están todos queriendo aprender es como la era de los tutoriales también sí igual eso está bueno está bueno porque hoy está mucho más accesible es cómodo en tu casa qué sé yo hay que ver el lado positivo también pero ustedes tienen proyectos de learning también así de enseñar ¿enseñar qué? arte arte, música no sé como veo que es un proyecto que se va desarrollando digo no es normal es bastante innovador es disruptivo no, te voy a decir algo sin ningún prulito el sello Otras Formas es el primer sello en el mundo de artistas plásticos que hacen música a mí ya bueno varios artistas me conocen me van mandando data y de repente ahora no sé en qué país nórdico hicieron una muestra de artistas visuales que hacen música con Yoko Ono con Lori Anderson bueno yo edité en el 2016 edité el primer compilado es un dato eso no te lo saca nadie exacto o sea la verdad me agrande ahora pero te quiero decir como que en realidad lo que yo estoy enseñando es es visibilizando una obra que existía y que estaba muy como escondida por ahí o sea como que no había una escena entonces yo la verdad lo que hice fue generar una escena donde ahora además muchos artistas visuales están haciendo música están preparando sus primeros trabajos ni siquiera que yo inicialmente hice una investigación para recopilar recuperar del pasado y para visibilizar lo que había bueno ahora en realidad lo que hizo para mí fue maravilloso es como detonar cierto conservadurismo que había todavía de considerar que ese no sé si Becú pintaba como los dioses como pinta y si tenía una banda o no era muy serio esa cosa careta no existe más pero hasta hace muy poco entonces eso es lo que estamos nosotros de alguna manera hemos como roto o hemos generado un antes y un después que realmente la obra musical tiene el mismo valor que la obra plástica que ese propio artista forma parte de ese acervo artístico como la obra plástica ¿entendés? pero y coordinar todo eso a nivel ejecutivo ¿no? como emprendedora te pregunto que para mí hacer negocios es un arte es como hacer un milímetro más racaio hoy en día yo estudié administración empresa para mí el arte es hacer negocios un lindo cash flow para mí es hermoso pero digo ¿te da tiempo para acordarte de Hanna? yo tengo un gran equipo un gran equipo porque Otras Formas es un subsello de colección de discos crack y el mismo equipo de discos crack que está Marisa en prensa Katy en marketing Andrea en la discográfica Nacho en las redes es el mismo equipo que trabaja en discos crack el mismo equipo está trabajando con todos los artistas de otras formas entonces yo la parte ejecutiva porque yo también cuando siendo artista me metí en esto yo dije también lo pensé y además yo quería que realmente tuviesen un tratamiento re profesional porque todos los discos están en todas las plataformas digitales entonces digamos que toda esa parte ejecutiva lo está haciendo este equipo que te acabo de mencionar que son mis dioses del Olimpo total mis diosas y cómo entra Juli Gatas en esto o sea otras formas incorpora featureings es así los artistas los artistes todos hay muchas colaboraciones que es muy hermoso entre nosotros mismos y también Aldo cuando me trajo su disco que es espectacular tenía un feed con Juli y entonces bueno digamos se difunde así como otros tienen otro feed y además hay muchos artistas que está buenísimo ahondar porque porque son espectaculares pero digamos yo no me meto en la obra artística es como viste como vas a una discográfica normal ahora 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 las discográficas ahora no se meten en la obra porque se dieron cuenta que era una tontería no me parece horrible que se metieran en la obra era así antes te acordás que era así te metís así bueno sí sí total y qué se viene ahora cómo cómo cierran porque es un año raro también porque yo me imagino que los planes se te cambiaron por completo sí sí porque tenía varias cosas hermosas por hacer tengo lanzamientos pendientes incluso que había uno muy especial que era necesario del vivo pero la verdad nosotros cumplimos la semana pasada 20 lanzamientos porque es lo que te decía antes la música no se detiene entonces estamos lanzando el vehículo hoy como no se hace más físico es este a través de las plataformas digitales con lo cual están en todas las plataformas digitales podría ser un mega show entre todos sí re re bueno eso es lo que iba a hacer te acordás que te decía ahí en Reinar Teobá pero hay mucho es muy muy rico es muy rico y como te decía la curaduría es muy peculiar hay muchas cosas por qué se pueden hacer pero sabes que justo en esta locura de internet y también con los errores y los aciertos que tuvimos con el festival a mí una de las cosas que me quedaron como así diciendo si hubiese tenido más tiempo hubiese metido mucho más arte separadores y creo que ustedes tienen justo eso tienen música y arte que podrían ser como un festival digital de otras formas con invitados y qué sé yo incluso con lecturas bueno nada no me voy a meter en su mundo pero hay como una oportunidad porque digo para mí lo digital esto llegó para quedarse o sea mañana por ejemplo en Lollapalooza Chicago de esta manera hasta el domingo obviamente se va a volver a hacer Lollapalooza con personas pero no tiene es lo que decías un poco vos de las edades yo creo que porque algo se haga en simultáneo en digital no es que deja de cortar tickets o atentando contra son dos experiencias completamente distintas ni hablar totalmente diferente nada que ver para mí es otra cosa para mí cuando se dice estar reemplazando no nada que ver o sea estamos como viendo videos clips en vivo está buenísimo yo siempre como que por eso viste nada es tan determinante todo se mueve todo se obtiene movimiento otra forma sí por eso te juro que siempre vuelvo a eso el nombre es buenísimo el nombre es buenísimo te juro que no puedo creer porque me costó vos sabés Santi que cuando yo lo inventaste vos claro y esto se lo debo a un poeta Francisco Gramón es un poeta editor de Mansalva yo estaba muy desesperada porque digo es muy importante el nombre muy importante el nombre ¿qué hago? ¿qué hago? y me dice Frank me dice escuchate hablar yo hablo mucho en voz alta quiero que sepas sola posta te juro y es una necesidad me molesta que me callen que me digan bueno dejadme eso es la mía ¿viste? entonces me empecé a escuchar conscientemente que era para mí que era para mí otras formas entonces cuando me empiezo yo empiezo a veces como que me doy cuenta que repito mucho una palabra porque algo pasa con eso y ahí sale otra forma de estar otra forma de decir otra forma otra forma dicha dicha total acierto acierto me hiciste pensar que yo hablo por teléfono o por whatsapp así mensajes o en los lives que por ejemplo hice no sé dos o hice un zoom además pero que el resto del tiempo estoy en silencio es impresionante la administración de cada uno ¿no? porque vos decís yo hablo en voz alta y como que yo estoy en silencio se habla acá y ahí hablo me voy a escuchar más cuando hago las las palabras de esto todo se aprende otra forma otra forma Flor la verdad que nada aprender un poco más además agradecer que tanto a vos como a Aldo como a Juli haber participado del festival así a ciegas la verdad que fue extraordinario porque el mundo entendió que Argentina una vez se unió viste 30 horas de música sin parar y estuvo buenísimo además porque hubo platos de comida arriba de mesas que la estaban pasando realmente mal así que gracias por eso por formar parte hermoso por favor y ahora lo que quiero es nada me gustaría que me digas que en 15 días hay un festival de otras formas para ponerlo en mi proyector en la pared tomar una cervecita algo y mira algo va a surgir viste al inicio yo hice otras formas desde casa que es en la cuenta otras.formas y todos me mandaban justamente los artistas me mandaban cancioncitas hechas de su casa que fue una hermosa una cosa hermosa pero bueno sí habrá que pensar en estos formatos nuevos la verdad que proyectos hay muchos sigue sigue habiendo este y bueno vamos a ver por 20 más por 20 lanzamientos más sí eso sin duda los tengo los tengo gracias beso enorme gracias y creo que mucha gente se va inspirada lo digo por mí en realidad para animarse a pintar para animarse a hacer algo épico y salir a mostrarlo el arte es para ser libre así que libertad total beso enorme y el respeto de siempre cuídate bye chau 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 ahí estaba Hanna con nosotros y caballeros hablando de otras formas otras puntos formas los que quieran unirse gracias a todos los que a los que siguieron las charlas del día de hoy estoy mirándoles desde mañana hay altas charlas también vamos a seguir con los likes y se viene creo que este domingo déjenme organizar un poquito más la convocatoria para artistas nuevos que quieran mostrar su música a través de acá uno atrás del otro vamos a ver cuánto dura vamos a ver si funciona porque de eso se trata también esto de ir probando de ir disfrutando lo bueno que tiene la cuarentena porque no todo es malo obviamente que hay cosas horribles y pésimas pero bueno no nos vamos a concentrar solamente en las cosas malas se me cuidan mucho me voy a seguir con con esto de change.org a pedir los gnocchis porque hoy es 29 y hay que poner dinerito abajo del plato para arreglar la llegada de la abundancia financiera económica y porque no de paso comer unos ricos gnocchis italianos bueno se me cuidan que Dios lo bendiga que Dios lo bendiga que Dios lo bendiga que Dios lo bendiga